Hola, ¿por qué me llamaste? Después de que ya me fallaste Que no me enteré yo, que no me hablen de vos Deberías alejarte, ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Ya no me llames más Olvida mi nombre y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Solo quería jugar y ya Esta tristeza no es necesaria Aquí termina la historia Prefiero cien años de soledad Ni tu mentira, ni tu maldad De ti no tengo necesidad Deberías alejarte No te vuelvo, pasa por aquí Si te amé, nunca me arrepentí Entre tantas a ti te elegí Sin saber que eras un deli Ya ni modo Como todo, como todo, como todo Llega a su fin Oh, 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 oh Tú me dañaste el corazón Y te escribí esta canción Ey, ey, ahora vete, vete Que no quiero verte, verte Oh, no Ya no me llames más Y olvida mi nombre Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Oh, 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 oh Ya no me llames más Olvida mi nombre Y no me busques más Tu tiempo pasó y no lo aprovechaste No queda más que hablar Tú eres solo un recuerdo y ya Oh, 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 oh Be on the drums